Hola tigres, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, venimos con un video tutorial explicando cómo utilizar Google Calendar y cómo compartirlo con las personas que nosotros queramos. Muy bien, para ello, lo primero que haremos será abrir una nueva pestaña e irnos a los cuadraditos de aquí arriba a la derecha, aplicaciones de Google. Una vez estamos aquí, le damos a Calendar. Muy bien, pues este básicamente es el el calendario de Google. Nosotros vamos a poder configurarlo para verlo en función de día, semana, mes, año, aquí a la derecha, ¿vale? Yo os recomiendo siempre que pongáis el mes, porque es el modo más visual, y además aquí tenemos los días del mes a la izquierda, ¿vale? Es otra forma de verlo. Entonces, ¿qué me aparece aquí en verde? Pues muy fácil, me aparece los festivos de España. Yo soy español, me aparecen los festivos de España que no quiero verlos, bueno, pues quito el tick y ya los veo, ¿vale? Esto ya es si a lo mejor está muy cargado el el calendario, pues lo más recomendable es quitarlo. Pero vamos, lo que interesa aquí es cómo crear un nuevo calendario. Para ello, lo que nosotros tenemos que irnos es a otros calendarios al botón de más, ¿vale? Crear un calendario. Pues cuando le damos a crear un calendario, ya estamos creando el calendario que nosotros queremos. Muy bien, voy a crear un calendario que se va a llamar video tutoriales YouTube, y la descripción va a ser los mejores tutoriales de YouTube, ¿vale? Zona horaria, pues bueno, yo soy de Madrid, de España, y el propietario, pues soy yo, es mi correo electrónico, ¿vale? Lo vamos a crear. Muy bien, ya se está creando, tarda varios segundos, porque se tiene que crear y sincronizar con el calendario de Google, y ahora procedemos a trabajar con él, en cuanto se cree, ¿vale? Entonces, mira, ya se ha creado, ya se puede configurar, pero bueno, quiero que lo veáis en la pantalla principal, ahora, el video tutorial de YouTube, ya nos aparecerá aquí a la izquierda, como un calendario más, ¿vale? Entonces, aquí vemos los tres puntitos, y es donde vamos a poder editar el calendario. Bueno, voy a empezar, no quiero que se vea en azul, porque en azul ya tengo recordatorios, y Rafael, o sea, mi calendario personal. Entonces, lo voy a poner en color rojo, color tomate, ¿vale? Porque, bueno, además, el YouTube se caracteriza por el color rojo, lo pongo en color rojo, me gusta mucho. Además, le vamos a dar a configurar y compartir, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Eh, entonces, le damos a configurar y a compartir, y podemos acceder a estas pestañas. Cuando pone aceptar imitaciones automáticamente, es que nosotros eh cuando las enviamos, las acepten automáticamente, pero para compartirlo, lo que nos interesa a nosotros, son estas dos pestañas de aquí. Nosotros, ¿qué queremos? Compartirlo públicamente, que todas las personas puedan acceder a este calendario, o solo las personas que queremos invitar. Muy bien, si solo las personas que queremos invitar, entonces, tenemos que irnos aquí, compartir con determinadas personas, le damos a añadir personas, metemos el correo electrónico de la persona que queremos añadir, y que editamos los permisos eh pues correspondientes para esta persona, que quiere ver todos los eventos, todos los eventos, que quiere hacer cambios, cambios, que queremos darle privilegios de administrador, pues que lo administre, ¿vale? Pero aquí podemos poner el correo electrónico, voy a poner el otro que yo tengo, lo envío, y esa persona ya puede acceder a al calendario, ya tiene la invitación. Que queremos hacerlo público, para hacer un calendario con los suscriptores, y hacer recordatorios de cuando voy a subir vídeos, cuando no, bueno, pues se hace un se comparte públicamente, y aceptado, ya está. Y ahora surge la pregunta, ¿qué pasa si eh queremos compartirlo con personas que no tienen una cuenta de Gmail? Bueno, pues, si no tienen una cuenta de Gmail, tenemos dos opciones, la primera, compartirlo públicamente, como os comentaba antes, el público lo puede ver todo el mundo, con cuentas de Yahoo, Hotmail, etcétera, y la otra opción es directamente que se hagan una cuenta de Gmail, es bastante sencillo, no lleva más de cinco minutos, y se puede compartir por privado con esa persona, no pasa absolutamente nada. Muy bien, adicionalmente, esto era para compartir el calendario, pero se pueden también configurar las notificaciones, podemos añadir notificaciones para que nos avise el calendario con los eventos, pues, pues, con diez minutos de antelación, con diez horas, con cuatro horas, lo que nosotros queramos, ¿vale? Aquí podemos configurar las otras notificaciones, eventos, eventos cancelados, etcétera. Es bastante útil, ya que nos va a dar una de cómo tenemos que organizarnos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué pasa si queremos nosotros introducir un evento, por ejemplo, día hoy, veintitrés jueves de abril, ¿vale? Pues, mirad, perdonad, que me he ido, le damos botón izquierdo, y nos sale esto, vamos a añadir un evento, ¿vale? Por ejemplo, un video tutorial, calendar, ¿vale? Este es el evento de hoy, vamos a poner veintitrés de abril, vamos a añadir invitados, bueno, no, no, no vamos a añadir invitados porque realmente sois todos vosotros, añadir ubicación y conferencias, pues, bueno, esto ya, vamos a poner Madrid, porque yo lo hago en Madrid, ahí ya tiene una descripción, vamos a poner buen tutorial, y en el calendario vamos a poner video tutoriales de YouTube. Vemos que nos aparece en rojo, ¿no? Vamos a guardar, ya está. A partir de aquí, si lo compartes, este video tutorial, o sea, este calendario, podrá ser utilizado por las otras personas, y llegará una notificación, tanto al como correo, como al dispositivo móvil, en función de cómo lo configuremos, para avisarnos de este evento. Espero que este video tutorial os haya gustado, si es así, dadle un buen like, apoyar al video, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.